¡Pato Pato! No hay nadie conmigo Nadie que me quiera Que me quiera acompañar Nadie Últimamente la gente me abandona Nadie me... Uy, espérate, espérate Antes de seguir con mi monólogo dramático ¡Wow! Tengo una de perlas de estas De Incrediblu, ¿eh? Por ahí viene gente Pero yo paso de esa gente ¿O no? Voy a por ellos Ese panda Ese panda ¿Qué le pasa? Voy a hacer porque no tengo nada Voy a por ese panda Porque ese panda va a pillar Va a pillar el panda Uy, y ahí he visto a alguien con una espada Eso no me gusta tanto Bueno, pues Uf, uf, uf Aquí hay tres Voy a intentar ir a por ellos No sé si va a servir la jugada O me... Vale, ahí ha muerto uno Voy a intentar ir a por estos dos Ha muerto el otro Y este también ha muerto ¡Hala! Vale Dos muertos Perfecto Me pongo esto por aquí Tengo además una espada que quema Así que puedo usarla en algún momento Que lo necesite Vale, voy bastante bien En cuanto a armadura En cuanto a armas La verdad Es que hemos empezado bastante bien Ahí están los muertos Eh... Vale Hay gente en el barco O sea, que los estoy viendo Así que voy a intentar ir a por ellos ¿Cómo? Pues muy sencillo Vamos Ahí estamos Muerto uno Comemos un poquitín Y este... ¡Wala! Eh! ¿Lo habéis visto, eh? Lo que tenía Vale, nos estamos encontrando con gente Que va bastante bien Equipada Aquí suben dos Ese por ahí que viene Buf No sé si... Arriesgarme Vamos Vamos Hola Buenas Tío ¿Cómo lo llevas? Vale, uno menos Ahora debería irme Quedan seis supervivientes Incluido Nada Incluido nada Incluido nada Dejadme que estoy concentrado A ver No necesito recuperar vida Muchísima vida Porque no estoy recuperando nada Y si vengo con... Y si hay una pelea Muero el primero Así que bueno Vamos a dar una vuelta Mientras nosotros resistimos Vale Eh... A ver De momento Vale Deathmatch en siete minutos No creo que... Que llegue a eso Vale A ver Estamos haciendo una muy buena partida Eh Hoy estoy teniendo muchísima suerte Vale Eh... Voy a comer Comemos por aquí Y voy a ver si este cofre tiene algo Señor Corfe ¿Tiene usted algo para mí? No Vale Ok Se lo agradezco Porque es usted muy bajo Eh... Yo voy a seguir dando vueltas Este Corfe me imagino que tampoco tendrá nada Pero oye yo voy a ir mirándolo Bueno Si tuviera un arco ya sería un puntazo Así que es lo único que me falta ¿Vale? Vale ha muerto otro Quedamos cuatro Y me da a mí que si muere otro Hay Deathmatch Así que... Voy a intentar buscar a alguien Y matarlo Bueno La partida no está saliendo Nada mal O sea realmente está Muy bien Como están saliendo las cosas Vamos a ver si consigue Tener Esta esencia Hasta que acabe Conseguimos ganar O sea yo si gano esta partida Yo ya Yo ya Super feliz ¿Vale? Vale Eh... A ver hay gente que se ha dejado cosas en los cofres Pero me imagino que porque ya Tenía lo que se ha dejado ¿No? Porque no creo que estuvieran así de vacíos Vale La otra gente no sé dónde está O sea Había uno por allí Me acuerdo Que he huido Al verlo Porque no tenía suficientes Suficientes corazones Pero los demás Ni remolacha idea De dónde están Bueno que no hay nadie Eh... En cinco minutos Deadman Si no encontramos a los demás Uh... A ver voy a ver si consigo Verlos En el barco tiene que haber alguien seguro Mira ya acabo de ver a alguien Hola Ven para acá Uy va muy chetado eh Va bastante bien el señor este Que estamos viendo Lo único que Los dos vamos igual de chetados Aquí estamos Ni igualdad de condiciones Y... Me da cierto temor ir a por él Si os digo la verdad O sea Preferiría No tener ningún encontronazo Porque sé que tengo las de ganar Pero también tengo las de perder Porque estamos iguales Más que no me fío un pelo Nada Así que voy a seguir Con mi vida Pasando de él Vale yo paso el tío No lo hemos visto Vale me diréis Celo Eso no es lo que deben hacer los patos No os preocupéis Que los patos tienen estrategia siempre Vamos No 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 Dios Me ha matado Me ha matado Me ha matado Por favor Celo no mueras Te lo pido Por favor Vamos a hacer una canción Para que Celo no muera Y yo me voy Me voy Porque David quiero No no O sea Es imposible coger un cofre Con lo que había Estamos en un mapa llamado Fairy Tail I'm in love I'm in love With the fairy tail Viene a ser Cuento de hadas Un cuento de hadas Muy bonito y hermoso Pero no encuentro Ni un oso Ni un oso Ni un cofre Ni una espada Ni un Nada No encuentro absolutamente Nada Bueno a ver Preferiría no encontrar Ningún oso A ser sinceros Si existieran En Minecraft Oh vale un corfe Oh 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 bueno 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 Me llevo quejando un buen rato Pero no te preocupes Que ya se me ha pasado la cosa Mira acabo de ver otro allí arriba Vale pues parece que ahora Es el día de los cofres Eso me gusta Encontrarme corfes everywhere Corfe everywhere Corfe everywhere Flecha Vale estoy por aquí Sigamos Eh Allá hay un Sitio chungo Que seguro que tiene algo Que no sea tan chungo Espero Vale vamos a ir revisando Porque Hay cosas por todos lados Lo que no me gusta Es que me quedo Con hambre todo el rato Ves ya está Perfecto Comemos patata Y nos vamos Oh Otro corfe por aquí Bueno 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 Esto me gusta eh Esto me gusta más Vale Las hojas Podía romperlas yo aquí Si Vale O sea tiene sentido eh Que Que las hojas las pueda romper Porque eso Sabes que nos viene muy bien Siempre en juegos del hambre Puedo romper Las hojas Verá que hay alguien No se como irá de chetado Eso es diamante No verdad Pero si eso es diamante Bueno yo me voy de aquí Porque me da mica Este señor iba de diamante Realmente Vale Y ahí hay gente Esa gente donde sale ¿Creéis que va de diamante o no? No no va de diamante No ibas de diamante No ibas de diamante tío Oh si Si que iba de diamante Tócate los pies Madre mía Pues iba de diamantes Pero de peto no No Es que de peto iba de azul Y de Yo que se Nosotros nos fiamos De la vida Esto voy a colocarlo Por esto Oh mira un señor patata Es un señor patata Patatatata Patatatatata Voy a hacer una foto al señor patata Porque ese tío es El mejor señor del mundo El señor patata Es el mejor ese hombre A ver Celo Puedes concentrarte en la partida Por favor Que luego pierdes Y luego lloras Y luego pasa lo que pasa Luego pasa lo que pasa Que no quiero que pase Luego pasa lo que pase Que no quiero que pase Bueno Quedan cuatro jugadores más Aparte de yo Así que voy a intentar Encontrarlos Vale aquí un corfe Si Si no está abierto Es que la gente O está muy ciega Si cero Confirmamos que la gente Está muy ciega Eh O no ha explorado mucho O no han salido mucho Del medio Quiere decir que están todos allí No lo sé A decir verdad No tengo ni idea De donde pueden estar Hay un corfe Debajo del señor patata Estos dos se están siguiendo Vale A por el Siempre hay cosas A por el fuerte Cuando hay pelea Si No lo olvidéis Vale Ahora si que Estamos ya En la recta final Vamos a ver si Me voy a poner casco Mira que no suele llevar casco Ya lo sabéis Pero oye Hoy es un día Muy poco especial Porque hoy puedo morir Así que hoy tengo que Arriesgarme Esto también por aquí Vale Ya empieza esto eh chicos Muy bien chicos Eh Deseadme toda la suerte del mundo Porque empezamos En nada Una guerra Vale Aquí tenemos un señor chetado El otro no sé dónde está Vamos a intentar ir dando vueltas O como mínimo Tener el arco tensado Y vamos a quien disparamos Hola señor Adiós señor Adiós señor Uno menos Y aquí tenemos a otro Eh señor fuerte No os penséis que no Pero tiene espada de madera Y yo tengo espada de hierro Y he ganado He ganado He ganado El ganado Uy que bien Un día que gano Yo soy feliz ganando En juegos de Iba a decir en Skybox Pero no Estos juegos del hambre Bueno chicos Si os ha gustado este vídeo Podéis dejar un me gusta Podéis compartirlo con sus amigos Si lo deseáis Podéis suscribiros Si queréis Lógicamente Y nos vemos Adiós Chau